Producciones Audiovisuales presenta MH Mi Historia, un programa de conversación con destacadas figuras de Chile y el mundo. Conozca a fondo la historia de vida de connotados invitados de la radio y televisión, política, deportes, música, baile y artes. De sus éxitos y fracasos, sólo en MH Mi Historia. Bienvenidos a Revestop, revestimientos de interior y exterior exclusivos para Chile. Security Glass, la seguridad de su empresa y hogar en nuestras manos. Punto Jaque, materiales para la construcción, más barato que allá. Importadora Lama, juguetería, artículos de regalo y decoración. Viviana Vargas y César Galleguillos, 30 años de asesorías previsionales. Con ustedes, su conductor, Wilfredo Fernández Maureira. Señoras y señores, bienvenidos. MH Mi Historia. Usted sabe que no es mi historia. Hoy la historia estará a cargo de un artista con una voz de privilegio. Éxitos en los 80 y los 90. En la actualidad, preparando un nuevo disco. Un hombre que nos enamoró con sus baladas. Hoy, simplemente, señoras y señores, llega a MH. Acá, al restaurante Don Rodrigo, el gran Alejandro de Rosas. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto en saludarte. Gracias por acceder a nuestra invitación a MH Mi Historia. Mira, gracias a ti, Wilfredo. Gracias a tu programa. Gracias a tus auspiciadores. Gracias a todos los que producen este programa tan maravilloso. que, como bien dice, mi historia. Y siempre creo que es un gran trabajo poder entrevistar a mucha gente que ha hecho cosas en este país y no quedan en el olvido. Y quiero que este programa cumple ese objetivo. Por eso quise venir y contar un poco mi historia. Me gustaría que partiéramos esta conversación con tu hermosa voz. Con tu hermoso falsete. Alejandro de Rosas. Con mucho gusto para todos tus televidentes. Con mucho gusto para Miguel, que se nos va. Y creo que llegué al final del programa Menos Mal. Y poder conocernos y desearte mucha suerte. Y con mucho gusto esta canción va a ver a ti para que también la recordemos con los televidentes. Y es así. Fueron noches tristes cuando te marchaste y te llevaste tu amor. Y día tras día pasó el tiempo hasta que te olvidé. Más de mí no puedo contarte Estos meses han sido en blanco Ahora es tu turno de hablarme de ti Se ve que lo has pasado mal No quiero verte así Quiero ayudarte Tienes ojos tristes Como si alguien Te hubiera hecho daño La mirada perdida Como si en ti hubiera Algún miedo extraño Pero es mejor que te desahogues Lo peor es guardárselo adentro Si quieres contarlo Me tienes a mí Se ve Que lo has pasado mal No quiero verte así Quiero ayudarte Quiero ayudarte Si perdiste un gran amor No quiero verte así Quiero ayudarte Yo sería feliz Si tú me cuentas Que eres feliz Que encontraste ya a alguien Y que todo ha cambiado Para mejor Pero tus ojos piden amor Piden a gritos amor Piden a gritos amor De ese que yo ya no siento por ti A ver cómo estás el gorro Me quería acompañar Se ve Que lo has pasado mal De Mauricio amor No quiero verte así Quiero ayudarte Quiero ayudarte Si perdiste un gran amor No quiero verte así Puedo ayudarte Verás Que todo cambiará Pero no quiero verte así Quiero ayudarte Te Bravo Bravo Gracias maestro Maestro Muchas gracias Maestro Maestro Mauricio Agumada Nuevamente nos acompaña A mí Grande maestro Gracias Bien Muchas gracias Porque esto es un ensayo Queremos contar a nuestro leyente Así es Así es Salió Y salió Creo que Lo bueno es que cuando uno viene Con buena predisposición Y todo eso Las cosas van saliendo Del alma Y van saliendo bien Cantas con el alma Cantas con pasión Es lo que amas Lo que quieres Lo que anhelaste desde niño Y lo has conseguido en el tiempo Sí Lo conseguí Y estoy muy Agradecido De mi madre Especialmente Porque Yo canto desde niño A mí no se me ocurrió Cantar O la música Porque quería ser famoso Porque Yo desde niño Era una necesidad Una necesidad Porque venía conmigo Yo cantaba Y la música Cualquier canción Se me metía en la cabeza Y me la aprendía En forma instantánea La música me quedaba Así como alguien Bueno con las matemáticas Se aprende un ejercicio Yo creo que A Mauricio Al maestro Se pasaba lo mismo Porque uno desde niño Se va llenando Se va llenando Uno de música Y en ese tiempo Cuando yo era niño Había música Yo ponía Parada la oreja Si iba en la micro Paraba la oreja Me gustaban las melodías Me gustaba todo eso Entonces mi mamá Me descubrió desde niño Eso Sabía para dónde Iba mi vida Cuál era Con lo que yo vibraba Y cuando llegó Por primera edad Una guitarra a mi casa Me enamoré de la guitarra Y empecé a mirar A otras personas Cómo tocaban Y yo empecé a emular Cómo tocaban ¿Cuántos hermanos? Ocho hermanos Ocho hermanos Ocho hermanos Partido de baby Con tres de reserva ¿Todos hombres? No, no Cuatro y cuatro Cuatro y cuatro Cuatro mujeres Cuatro hombres Un matrimonio Digamos Muy estable Que se amaba mucho Mi papá como mamá Se amaba Demasiado Mi madre aún sigue ahí Ya tiene 95 años Mi papá lo perdí Ya hace dos años Mi papá amaba También la música Pero mi mamá Fue la que a mí Me incentivó Mi papá quería Algo seguro para mí Y él sentía Que en el arte No estaba la seguridad Que él quería Para su hijo Pero no sabía Que a mí no me importaba Si tenía seguridad o no Yo quería ser feliz Porque era feliz cantando Y él también era feliz Cuando yo cantaba Pero lo veía Como algo tan incierto Pero mi madre veía Que era algo tan Que era mi futuro Que era mi vida Ella tenía siempre La claridad Apostó por ti En ese aspecto Siempre apostó Y ella me incentivó Porque ella me inscribía En los programas ¿Me entiendes? Ella cuando yo Un día yo estaba En la universidad Estudiando en Valparaíso Y la vine aquí A ver a Santiago Y me dice Alejandro Hablé con el productor De Cuánto vale el show Y te está esperando Porque quiere hacerte Una audición Y mi mamá llamó Por teléfono Y no sé cómo llegó allá Y yo fui al programa En el año 82 En una semana Que yo estaba viviendo En Valparaíso Me llevé un auto En Suzuki Front Un tercero kilómetro Una guitarra Y no sé cuánta plata Me dieron ahí ¿Ganaste cuánto Va en el show? Gané en el mes Sí Gané Y yo Sin saber cómo leer Ni escribir Pero mi mamá Me incentivaba Porque yo también Era un poco tímido Y yo soy Hasta el día de hoy Por esencia Hasta el día de hoy No podía superar eso Me cuesta un poco Y para mí Esta entrevista Se me ha hecho fácil Porque tú me la has hecho fácil Gracias Pero por lo general A mí Yo evito Muchas partes De la entrevista Pero En esta ocasión La acepté Porque Quizás porque Aquí uno Viene a contar un poco La historia Y eso tiene que quedar En el tiempo Pero Volviendo al tema Fue una necesidad De vida El cantó Porque era lo que a mí Me podía Llenar Llenarme como persona Villa Olímpica Villa Olímpica ¿Cuánto te marca? ¿Cuánto recuerda De la Villa Olímpica? Yo amo ese lugar Esa Villa Olímpica Que Que se hizo Especialmente Para los deportistas Para el Mundial del 62 Los deportistas Iban a llegar A esos departamentos Al final No ocurrió eso Y se entregaron A diferentes entidades ¿No es cierto? A empleados públicos Fuerzas Armadas Marina Mercante Empleados públicos Mi papá era Empleado público Mi papá era Encargado del correo Del correo Que se repartía En todo Chile Su oficina Era un vagón de tren Mira Un vagón Entonces En ese vagón Se llevaba antiguamente La correspondencia Desde Iquique Hasta Puerto Montt Y el tren Era muy importante Porque se metían Los ramales Entonces cuando llegaba La carta Llegaba toda la emoción Llegaba Lo importante Ese era el trabajo De mi papá Y ahí me crié Yo en la Villa Olímpica En una infancia Maravillosa Donde no existían Las rejas Donde no existía La delincuencia Donde las familias Eran muy unidas Donde se practicaba Deportes Donde había mucho amor No habían recursos Pero en ese tiempo Yo recuerdo Que en la escuela Del barrio De esa Villa Olímpica Maravillosa Que todavía está la escuela Iba el hijo del médico El hijo del abogado El hijo del obrero El hijo del Y todo No existía eso ¿Me entiendes? Existía Era otro Chile En los años 60 Era otro Chile Era más pobre Pero como que Éramos más felices Exacto Mira Yo andaba Con mis zapatos Te digo sinceramente Como éramos tantos hermanos Yo muchas veces Y creo que Gran cantidad Yo andaba con mis zapatos Con el hoyo Esperando que mi papá Me lo llevara A una reparadora de calzado Porque en ese tiempo Tú no te podías comprar zapatos Así como cambiarte de zapato ¿Cierto? Y tú andabas Como que era normal Ponerle el cartón Efectivamente O el parche en el pantalón O yo me decía El surcido era Era casi un trabajo De la mamá El surcido Claro Y él me quedaba Las chaquetas de mi hermano Para el colegio Era otro Chile Pero era mucho más lindo Mucho más romántico O sea para mí de repente Era un orgullo Usar la chaqueta de mi hermano Que me gustaba tanto Y no podía usarla Pero cuando él crecía Me quedaba a mí ¿Usaste esa chala café de plástico? Sí Con esa me robaban las bolitas Las vendían en bata Parece esas, ¿no? Efectivamente Porque el taco Tenía unos hoyitos Sí Entonces cuando mis amigos Jugaban a la troya Jugaban a la bolita Yo pasaba Y las metía ahí Y después cuando se perdían bolitas Decían ¿Quién anda con chala café? Pasa Infancia Más pura Más pura Más Inocente Más romántica Más con los amigos del barrio Sentados en la cuneta Jugando a la pelota Y que no viniera al auto Y nos corríamos No sé Inventando Inventando mil cosas No sé Tan bonito Y después Crecer juntos Porque en ese tiempo No nos cambiábamos A cada rato de casa Porque las familias Iban creciendo juntas Exacto Entonces Crecíamos juntos Todos al mismo colegio En la misma escuela Y después Cuando dábamos la prueba Para entrar en la media Todos sabíamos la historia No íbamos los psicólogos Porque encontrábamos Contención emocional En las casas Que estaban todas abiertas Los amigos Entonces Yo tenía un problema En mi casa Y me iba a la casa A la amiga A tomar once O me iba para acá Porque todas las puertas Estaban abiertas Claro Y aparecía la mamá Del amigo ¿Qué le pasó a mi hijito? Venga para acá Y había tanta confianza Que uno le contaba Lo que uno creía Que era un mal para uno Era muy lindo todo Es decir De esa infancia Tengo yo Hermoso Yo creo que la verdadera patria De una persona Es la infancia No está en el lugar Donde tú naces Está en tu infancia ¿Qué es lo que más extrañas De la infancia? Que te gustaría traerlo Hoy a este tiempo Al siglo XXI Año XXIII En una sociedad fría Una sociedad Metálica Que está preocupada Porque el vecino Se compró el auto Y yo me compro la camioneta Porque el vecino Puso pasto Yo voy a poner el sintético ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo podemos Rememorar Pero en acción Al XXIII? Que el ser humano Está en una evolución Constante Y Hay que pensar ¿Cómo evoluciona El ser humano? A veces evolucionamos Positivamente Como otras veces Vamos para atrás Y creo que En este caso En nuestro Chile Hemos tenido Avances Pero también hemos tenido Muchos retrocesos En ese sentido En que La infancia Ahora O ser niño Hay que andarlos cuidando Como que Para que no les pase nada Para que no les vaya No se los vayan a raptar Nosotros éramos más libres Yo creo que eso es lo que falta ahora Niños libres Que Los dejen salir a jugar Ahora Nos tenemos en guardería Los niños ya prácticamente Nos salen solos Nosotros salíamos solos Y nos juntábamos Con nuestros amigos Y no había No había peligros Ahora Siempre hay un riesgo Uy Pero ¿Cómo voy a dejar A tu hijo solo? ¿O dónde va? Y tú conoces A los papás ¿Quiénes son? Porque tampoco Hay nexo Exacto El más hermoso Recuerdo de tu infancia Con tus ocho hermanos Los más lindos recuerdos Que tengo con mi hermano Es cuando nos juntábamos Todos a cantar Y en ese tiempo Se celebraban mucho Los santos Mi papá era Luis Y mi mamá Carmen Entonces imagínate Llegaban los vecinos Llegaban todo el mundo Y mi mamá baila Porque nosotros somos Nietos de españoles Mi mamá bailaba Precioso español Y tocaba las castañuelas Pero maravilloso Flamenco Bailaba Mi mamá bailaba Precioso Y cantaba precioso Entonces corríamos la silla Y armábamos una cosa así ¿No es cierto? Donde todos mirábamos Mi mamá que bailaba Después mis hermanas cantaban Yo cantaba Después Bueno Mi abuelo Fue Un gran actor Creador del Teatro Nacional Con Alejandro Flores Entonces En mi casa también se recitaba Entonces en ese tiempo Se hacía una convivencia Muy hermosa Y de mucha Armonía Y de mucho canto De No sé En el fondo De expresión No con un afán artístico Sino con un afán De lo que éramos en el fondo Nosotros Que a nosotros nos encantaba cantar De divertimento en el momento Claro Porque nosotros siempre cantábamos Siempre Era nuestra Nuestra forma también De entretención De vida Cantar Mi hermana componía No sé Mi hermano también Pero el único Gladiador Que se atrevió Fui yo Nombre y apellido Figura de los 80 y los 90 Con una voz Impresionante El baladista Hoy en MH mi historia Acompañado del maestro Mauricio Ahumada En el piano Bart Don Rodrigo Vamos a hacer un paréntesis Porque les quiero anticipar que Se viene Un huracán En MH mi historia Teatro Caupolicán presenta Una nueva experiencia de entretención La nueva ola Cecilia Marisa Carmen Maureira Los Ramblers Larry Wilson Patricio del Solar Invitados internacionales Manolo Galván Hijo Y Fernando de Madariaga Los éxitos de la nueva ola Y un especial homenaje A Luis Alberto Martínez Domingo 20 de agosto 17 horas Entradas Sistema.ticket La nueva ola Produce Teatro Caupolicán Donde se ve Y se escucha mejor Dudas Problemas Consultas Previsionales Viviana Vargas Y César Galleguillos Expertos asesores Previsionales Lo esperan en Ahumada 131 Quinto piso Oficina 506 A pasos del Metro Universidad de Chile Pensión de vejez Invalidez Retiro de excedentes Rentas vitalicias Retiros programados Llame a los expertos Al 226 7281 89 O al 569 9309 5060 O escríbanos a Contacto Arroba Jubilar Punto CL Viviana Vargas Y César Galleguillos Más de 30 años De experiencia En asesorías Previsionales Siempre A su servicio Punto Jaque Materiales de construcción Y ferretería En Punto Jaque Podrás encontrar Una gran variedad De materiales Pinturas Herramientas Maderas Y perfiles Para desarrollar Tus sueños Precios especiales A empresas Constructoras Y del rubro Punto Jaque En Manantiales 3612 Con Chalí Comunícate con nosotros Al WhatsApp Más 569 8812 2598 Punto Jaque Líder en materiales De construcción Y ferretería Punto Jaque Más barato Que allá El importador Alama De Meij 74 Y Avenida El Salto 4141 Huachuraba Encontrará De todo En regalos Artículos De decoración Juguetes Juegos De salón Paraguas Y mucho Pero mucho más Visítenos En www.com ComercialLama.cl Los regalos Juguetes Y entretención Para niños Y adultos En un solo lugar Importadora Lama De Meij 74 Y Avenida El Salto 4141 Lo esperamos Lo esperamos Atención Ya está en Chile Siding Sin Calum Tipo Madera Nuevo Único en su tipo Pídalo en Revestop Consulta Salva 5669 9832 2750 Mail Perifersid Arroba Yacu Punto Es Siding Sin Calum Tipo Madera Calidad Y economía Siding Sin Calum Tipo Madera Es otro producto Revestop Teatro Caupolicán Presenta Queen Dios salve a la reina La mejor banda Tributo del mundo Ven a sentir Los éxitos De Queen Dios salve a la reina 10, 11 y 12 De noviembre Entrada Sistema Punto Ticket Queen Dios salve a la reina Produce Teatro Caupolicán Donde se ve Y se escucha mejor Continuamos CBH Victoria Hoy Alejandro de Rosas Estamos con El baladista Estamos con la música romántica Con esa que nos estremecía En los 80 y con los 90 Me recuerdo incluso Con esta me pegan en la casa Más de alguna polola Por ahí Cuando le diqué El tema huracán Nos vamos a ir a humada 131 piso 5 Estamos cerca de la jubilación Nosotros Claro Nos faltan algunos años Pero es necesario Que tengamos una buena sedesoría Para ello Usted le da el pase A César Galleguillo Fantástico César Galleguillo Te mando un saludo cariñoso Y también decirle a la gente Nosotros que está a punto De jubilarse Que César Galleguillo Es lo mejor En asesoría Porque es un hombre Que ya lleva muchos años En esto Y ha tenido excelentes resultados Así que César Galleguillo Te mando un saludo De acá Desde el bar Don Rodrigo Y con Wilfreo Muy contento De poder conversar contigo Y mandarte Este lindo saludo César Galleguillo Que presentación Maestro Atentamente La escuchamos Hola ¿Cómo están? Quiero seguir Abondando Sobre el tema Que yo sé Que tiene acongojada Muchas personas Que hoy día Están en la modalidad Del retiro programado En su AFP Y han visto Que producto De los recálculos De pensiones Que hace la autoridad Su pensión mensual Le ha bajado A lo mejor Su fondo no tanto Pero sí la pensión Y quieren aumentar esto Bueno Hay una solución hoy día Se pueden cambiar A una renta vitalicia Aumentada Durante el periodo Que usted pueda escoger Puede ser Inclusive varios años Si quiere saber más Cómo puede ganar el doble Ahora ya En este momento Venga a verme Ahumada 131 Oficina 506 Santiago Centro Muchas gracias César Galleguillos De la pasibilidad Que hay hoy día Ahí en Ahumada 131 Piso 5 Vaya con seguridad Con tranquilidad Y va a salir Con soluciones Y con rentabilidad Que hoy Tantos echan de menos Con estas famosas Empresas Quiero que Este programa Sea un huracán Un huracán De emociones De recuerdos Tu primer Gran éxito Si mi primer gran éxito Reinaldo Tomás Martínez Reinaldo Tomás Martínez Este gran compositor Chileno Que no solamente Me produjo a mí Me entregó canciones Sus hermosas canciones Sino que también Tiene una trayectoria Muy larga Reinaldo Con Luis Jara Miguel Hernández Y Patricia Frías Un compositor ¿Con Cristóbal también? También con Cristóbal Claro Irene Llanos seguramente Irene Llanos Y muchos otros Los artistas Entonces Él me dio Una canción Que fue mi primer disco Que se llamó Que se llama Huracán Y se convirtió En un gran éxito En los años 86 Y esto Huracán Decía Llegaste a mi vida Yo esperaba Yo esperaba Paciente A tu llegada Y cada día Vete 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 de mi vida Vete Vete de mis sueños Vete Déjame vivir en paz Vete Vete Puedes dimensionar Es difícil Es difícil dimensionar Hay mil formas de interpretar Y esa canción Y esa canción En radio En radio Cuando recuerdo Está bueno tanto Se hizo importante Algo importante Por la música Por el arte Si yo me dediqué al arte Por amor al arte Si yo sabía Que no me iba a ser Un superstar Ni un millonario Porque no era mi afán Era tu realización Mi arte Mi arte Mi arte Y mi arte Me permitió Muchas cosas En lo material Sobre todo Poder educar a mis hijos O sea Me permitió Me abrió muchas puertas Conocí a mucha gente A diario conozco Mucha gente Recibo mucho cariño De la gente ¿Pudiste compatibilizar Bien el rol del artista Con el rol del padre De familia? Si Si porque yo crié A mis hijas Yo las crié A mis dos hijas Disculpa que te pregunte ¿La criaste por qué? Porque tenía tiempo Porque le dediqué el tiempo Yo igual cantaba Pero podría haberme dedicado Al puro canto Y la forma Porque tuve muchos ofrecimientos Para irme y todo Porque tenía las condiciones Y en ese momento Era el número uno Del país Pero yo siempre Quise dedicarme A mis hijas A mis hijas Y me dediqué Y le di tiempo A mis hijas Le di tiempo Y ahora tengo Y ella es tan grande Y ahora es mi tiempo Es mi tiempo Es mi tiempo El tiempo ahora Yo disfruto de mis nietas Voy donde quiero Voy a beneficio Tanto cuando quiero Disfruto Este es mi tiempo Porque No sabemos también Cuánto tiempo Nos vamos a estar Cuánto nos va a durar Entonces Si estoy persiguiendo Un objetivo Por alcanzar Ya después de los 60 Tengo 62 años Que voy a cumplir este año Creo que pierdo el tiempo Por un objetivo Mejor disfruto el tiempo No sé si me entienden Totalmente Yo vengo caminando Por el parque forestal Para acá En la entrevista Y disfruto ese tiempo Me disfruto Me vengo corriendo Llego temprano ¿Cuánta gente Que trabaja en el centro Pasa todos los días Y no se han detenido A mirar el árbol Del cerro Santa Lucía La flor que ha Nacido en el Santa Lucía Porque su mente Está en otro lado Y esa es la posibilidad Que nos da la vida Y muchas veces Si uno comienza A cuestionarse Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y estoy detenido No avanzo Y el tiempo Te habla por sí solo Y te dice Ey Este es tu tiempo Lo que pasa es que La gente te mide Por los éxitos Si tú a la gente Le muestras éxitos Te valora Tanto Tanto tienes Tanto vale Tanto son tus éxitos Tanto vales Pero no Yo estoy en otra para No es tu objetivo No Del muchacho De los 20, 25, 30, 35 No Hoy te da otro Alejandro Exactamente Ah De otro Alejandro De buenos amigos Cristóbal Sí Pati Frías por ejemplo ¿Sabes cuando yo me di cuenta Que tenía amigos Que me querían tanto? Cuando yo tuve Mi Tuve dos infartos Y el tiempo de pandemia Yo no pude Seguir mi actividad Como artista Se hicieron dos beneficios Que yo no los programé Lo hicieron los artistas Ellos se juntaron Ellos me dieron su amor Se llenó Y pudieron ayudarme Los artistas Yo eso Lo agradezco tanto ¿Cuánto marca en tu vida Una persona muy especial Que es la Pati Frías? Ah no Ella es muy importante Mi gran amiga Yo la adoro La adoro La quiero La añoro La extraño Y bueno Siempre tenemos Un contacto Más o menos fluido Ella vive en San Antonio Vive en Yonío Por eso no nos podemos ver Muy seguido Pero siempre tenemos Proyectos juntos Este fue uno De nuestros proyectos Que fue Rosas Frías Logramos Hacer un compact Muy lindo Tiene muy lindas canciones Y bueno Un proyecto Más que nada Para nuestra satisfacción Por la satisfacción De hacer música De hacer canciones De entregarle a nuestro fan Nuestras canciones Eso ¿Cuánto marca tu vida Scotty Scott? Mis comienzos La Una profesional Ciento por ciento Una Una guía Una Coach Que le llaman ahora Que te Porque En mis comienzos También tenía la duda Pero ella también Me ayudó A enfocar Porque me encontraba Fantástico Y yo Decía Una persona Tan fantástica Como Scotty Con tanto conocimiento De la música Gran compositora Gran autora Una Gran mujer Que se fijara en mí Para mí Para mí Para mí también Fue una escuela No sé Fue algo Que me marcó En mis comienzos Scotty Scott Al igual que Reynaldo ¿Y Horacio Saavedra? ¿Y Horacio Saavedra? El maestro Horacio Saavedra También Con él Hicimos Un trabajo Precioso Hicimos un long play Hicimos un disco Hicimos un disco De boleros Donde Bueno Él mostró Toda su maestría Todos sus conocimientos E hicimos en ese tiempo Algo innovador Que era grabar boleros Antes de Luis Miguel Este día nació acá Mira Lo que pasa es que No tuve la suerte Luis Miguel Pero bueno Hicimos con Horacio Un long play Que quedó muy lindo Y Y los coleccionistas Lo buscan mucho Tú sabes que Existen muchos coleccionistas En long play Que buscan música chilena El vinilo está de regreso El vinilo está de regreso Está de regreso Los coleccionistas Buscan ese vinilo Así es Entonces Fue un trabajo muy importante Que hicimos con Horacio Bueno Trabajado con muchos músicos De excelencia En nuestro país Y eso es un orgullo también Hay un tema musical Que es de Los Ángeles Negros Ah sí Uf Se me vienen muchos recuerdos Porque estuvimos con Germain De La Fuente Conversando su historia Su propia historia La verdad de las cosas Que hermosa Saludos para Germain Saludos Cariñosos también Vamos a hacer antes De ir con Con este recuerdo Que marca también Tu vida artística Sí Vamos a Hacer un paréntesis Pero antes Permíteme Preguntarte Y volver a los inicios De esta conversación ¿Cuánto marca En tu vida Hoy El presente Tu amada madre? Ah Mi mamá Mi mamá es mi refugio Aunque yo tenga 62 años Yo cuando voy a mi casa Y veo a mi mamá De 95 años Yo la abrazo Como un niño Y vuelvo Como un niño Y le digo Mamá Me meto aquí En su cabecita La meto acá En la cabecita Y con una Flaquita De 95 años Y la miro Y le digo Mamá Te ves tan flaquita Tan débil Y me río Y digo Y la gente No tiene ni idea Que eres tan fuerte Que eres tan grande Tan frágil Pero tan fuerte Pero tan fuerte Que yo caigo rendido A tus pies Y vengo a buscar Refugio en ti ¿Cómo te amo mamá? ¿Qué le dices hoy A las madres de Chile Porque te veo emocionado Y yo no me quiero emocionar Por lo que estoy viviendo ¿Pero qué le dices hoy? Yo A mi madre Y a todas las madres Y yo Doy gracias A Dios Por tener la madre Que tengo Y yo creo que Todas las personas También dan gracias A Dios Porque independiente De que son mujeres Son madres Y la madre Ya te da Otra condición Te da otro estatus Otro nivel Otro nivel Que De admiración De admiración total ¿Qué se puede decir De la madre? Si somos 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 gracias A la madre Somos Fruto de ella Somos Su Nosotros Continuamos su vida Proyectamos su vida Nuestra mamá se nos va Pero nosotros Proyectamos la vida De ella ¿Y cómo la proyectamos? Con amor ¿No es cierto? Con reconocimiento Y dando el mismo amor Que a nosotros Nos dieron A nuestros hijos Y así proyectamos Y proyectamos Y proyectamos Simplemente Un artista Un hombre diferente De sentimiento Y qué más hermoso Recuerdo Y homenaje Para Para todas las madres Comerciales Regresamos Teatro Caupolicán Presenta Una nueva experiencia De entretención La nueva ola Cecilia Marisa Carmen Maureira Los Ramblers Larry Wilson Patricio del Solar Invitados internacionales Manolo Galván Hijo Y Fernando de Madariaga Los éxitos De la nueva ola Y un especial homenaje A Luis Alberto Martínez Domingo 20 de agosto 17 horas Entradas Sistema.ticket La nueva ola Produce Teatro Caupolicán Donde se ve Y se escucha mejor ¿Dudas? ¿Problemas? ¿Consultas previsionales? Viviana Vargas Y César Galleguillos Expertos asesores Previsionales Lo esperan En Ahumada 131 Quinto piso Oficina 506 A pasos Del Metro Universidad de Chile Pensión de vejez Invalidez Retiro de excedentes Rentas vitalicias Retiros programados Llame a los expertos Al 226 72 8189 O al 569 9309 5060 O escríbanos a Contacto Arroba Jubilar Punto CL Viviana Vargas Y César Galleguillos Más de 30 años De experiencia En asesorías Previsionales Siempre A su servicio Punto Punto Hacke Materiales de construcción y ferretería En Punto Hacke Podrás encontrar Una gran variedad de materiales Pinturas Herramientas Maderas Y perfiles Para desarrollar tus sueños Precios especiales a empresas Constructoras Y del rubro Punto Hacke En Manantiales 3612 Con Chalí Comunícate con nosotros Al WhatsApp Más 569 8812 2598 Punto Hacke Líder en materiales De construcción Y ferretería Punto Hacke Más barato que allá En Importadora Lama De Meij 74 Y Avenida El Salto 4141 Huachuraba Encontrará de todo En regalos Artículos de decoración Juguetes Juegos de salón Paraguas Y mucho Pero mucho más Visítenos en www.comerciallama.cl Los regalos Juguetes Y entretención Para niños Y adultos En un solo lugar Importadora Lama De Meij 74 Y Avenida El Salto 4141 Lo esperamos Atención Ya está en Chile Siding Sin Calum Tipo Madera Nuevo Único en su tipo Pídalo en Revestop Consulta Salma 569 9832 2750 Mail Perifersid Arroba Yacu Punto Es Siding Sin Calum Tipo Madera Calidad y Economía Siding Sin Calum Tipo Madera Es otro producto Revestop Teatro Caupolicán Presenta Queen Dios Salve a la Reina La mejor banda tributo del mundo Ven a sentir los éxitos de Queen Dios Salve a la Reina 10, 11 y 12 de noviembre Entrada Sistema Punto Ticket Queen Dios Salve a la Reina Produce Teatro Caupolicán Donde se ve Y se escucha mejor Continuamos señoras y señores SMH Mi historia Usted sabe que no es mi historia Es la historia de nuestros invitados Nuevamente desde acá Desde Victoria Supercasó 353 Beba Gabriel ahí en compañía de la familia Deustando y disfrutando también de la música De nuestro invitado Bar Don Rodrigo De lunes a sábado Y también los domingos para disfrutar en familia Hay una terraza espectacular acá Hotel Foresta Bar Don Rodrigo Comercial Lama Importadora Lama de Don Marcelo Lama de Avenida El Salto 41, 41 y 74 Hoy Para un hombre con clase Un regalo con clase Maestro Muchas gracias Wilfredo La elegancia para un hombre que se lo merece Que bueno Don Marcelo Lama Muchas faltas Gracias Marcelo Lama Por este lindo regalo Que pucha en este tiempo Pucha que hace falta Así que te lo agradezco con todo mi corazón Muchas gracias Y Hoy también queremos agradecer a A un hombre con el talento De este negro querido Que nos hace emocionar Que nos hace recordar Y que acompaña al artista Para Mauricio Ahumada Pero por favor Bien Bien Bravo Mauricio Don Marcelo Lama Para que Lo lleve a casa Qué lindo Así que Qué lindo Estamos cumpliendo Revestop Revestimiento De interior y exterior Atención a 15% de descuento Revestimiento Revestimiento Oferta Hasta agotar stock Recuerde Revestop Revestimiento De interior y exterior También estamos juntos Acá está Punto Jaque Punto Jaque Más barato Callá Callá Y callá Don Jorge Jaque Le espera En Manantiales Ahí está 3612 Acá está Punto Jaque Manantiales 3612 Como una de Concha Lee Y para usted también Hay un regalo En forma simbólica Le voy a entregar Materiales de construcción Qué maravilla Para que se entretenga Pintando la casa Hay un kit de pinturas De Don Jorge Jaque De Punto Jaque Don Jorge Jaque Muchas gracias Por su Por su regalo Se le agradezco Con todo mi corazón Y vamos a estar ahí Con esta pintura Pintando Algún arreglo Vamos a tener que hacer En la casa Así que muchas gracias Perfecto Hemos cumplido Con nuestro Opisar Security Class Security Class La seguridad Para su empresa Usted que tiene Bueno yo siempre le digo A Gabriel Vallejos Gabrielito Hay que asegurarse Para ello Security Class Pida sus cotizaciones Ahí está la página web Para que Tomen contacto Con Don Miguel Farías Continuamos con MH Mi historia Estamos regalones En el día de hoy Estamos despediendo a Miguelito Veo a Miguel y me pongo triste No quiero ponerme triste Porque ya me llega Toda la semana Hay que aprovechar que está acá Y todavía no se nos va Así con depresión me tiene Así que Pero él está feliz Lógico Claro Es más cuando llegó Me dice Hello ¿Qué está pasando con él? ¿Qué está pasando? Está contento ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hay un tema que grabaste Y hablábamos de Germain De la fuente Los Ángeles Negros Éxito en Chile Éxito total en México Y en Latinoamérica Hay un tema Que tú lo marcaste ¿Por qué te quiero? Sí Me gustaría que tú me cuentes Esa anécdota que tienes con Germain Antes de escucharte Sí, mira Yo un día estaba En la Radio Universidad de Chile En una entrevista Y tocaron la canción Porque te quiero La pusieron Y llama a un auditor Y se identifica Como Germain de la fuente Entonces yo no la Le dije Pucha, lo saludé Con mucho gusto Los maestros Le dije Qué orgullo Que usted Se esté comunicando con nosotros Y poder Conversar con usted Me dice Mira Alejandro Yo te llamo Porque Esta versión que tú tienes La que tú hiciste De la canción Que yo grabé primero Para mí me dijo Es la mejor versión del mundo Qué honor Entonces qué honor Porque yo realmente Lo escuché Me golpeó Me golpeó Porque yo entiendo Que él Germain de la fuente Es un De los grandes Que ha tenido Chile ¿No es cierto? De los grandes cantantes Que ha trascendido La frontera Y que me lo haya dicho Que haya nacido de él De llamar un programa Y expresarme Ese sentimiento tan bonito Yo Lo destaco Y lo acepto Con mucha humildad No me No me inflo Ni me creo el cuento Aterrizadito Aterrizado Lo acepto con humildad Como que el trabajo Fue bien hecho Nada más Una demostración Que me ha hecho Mi historia Marca Un antes Y un después Para más de 60 Artistas Deportistas Gente del cine Del teatro De la radio Y de la televisión Les quiero pedir un favor Para que Suban el volumen Del televisor En casa Para que escuchemos Porque te quiero En voz del gran Alejandro De Rosas Muchas gracias Acompañado por el maestro Mauricio Ahumada Porque mi corazón late Más fuerte cuando te veo Y el alma Ay sí Se me agiganta Cada vez que en ti yo pienso Porque mis tan solas noches Se me arrullan en lamentos Me doy cuenta Que eres tú Aquella Quien tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando te invade un tormento Y las estrellas No alumbran Tanto como tú Recuerdo Porque si no estás Conmigo Mi penar Se hace más lento Me doy cuenta Que eres tú Aquella Quien tanto Quiero Me doy cuenta Que eres tú De eso Aquella Quien tanto Quiero Algo así usted Por lo menos Lo hicimos con el corazón Grande Gracias Gracias ¿Cuál es el momento artístico Que más recuerdas? El momento artístico Es que El momento artístico O la presentación Te cambia la figura La presentación Que te marcó Y que te ha marcado De por vida La presentación Que me marcó De por vida Fue una que aparece En En YouTube Que fue cuando gané Sábado Gigante Cuando gané El programa Gente Nueva El primer concurso Que participaste El segundo Primero había sido Cuanto vale el show Pero Sábado Gigante Como que era un programa Muy importante En los 80, 90 Y en esa final Estaba mi papá En el público Con mi mamá Y cuando veo Que me dan El primer lugar Y enfocan A mi papá Y a mi papá Se le caían Las lágrimas Yo no lo podía creer Porque gané Dije yo No No es que gané El concurso Le gané Porque mi papá No quería que yo Me dedicara a cantar Mi papá Se llenó de emoción Le gané Porque mi papá Me quería la estabilidad Encontraba que lo mío Era como muy inestable Muy Y cuando lo veo Llorar de emoción Por el triunfo De su hijo Le dije Papá Tenía razón Aquí estoy Y yo Francisco Lo entrevistó Dijo Se emocionó Sí Muy emocionado Y eso me marcó a mí Me marcó mucho Yo quiero agradecerte Tu presencia hoy Porque dentro de ti Hay un problema de salud Pero Los que creemos en Dios Por sobre todas las cosas Sabemos que No hay nada imposible Y tú le estás ganando Una batalla A una enfermedad Sí Ya le ganaste al corazón Sí Hoy le estás ganando A otra enfermedad Sí Quiero agradecer De tu tiempo De tu honestidad La verdad que se me hizo Cortísima la entrevista Gracias Este es un programa Que perfectamente Lo podríamos repetir O continuar Revisando tu historia De vida Sí Hay mucho que contar Nos hemos emocionado En el día de hoy Hemos escuchado El talento De tu voz Hemos escuchado Tu propia historia Hemos visto Esa sensibilidad Del ser humano Del artista Y eso es lo que La gente hoy Reconoce Gracias Recibe este homenaje Humildemente para ti Y a través de tu persona Para Irene Llano Para Oscar Andrade Para el Pancho Puelma Que esperemos de aquí En mediano A corto plazo Estar con ellos Me encanta Pero hoy Simplemente En tu persona Agradecerles por el talento La música El amor El sentimiento Que han entregado A millones de chilenos Y también Cruzando la La cordillera Así es Que Dios te bendiga Grandemente Gracias Que tu problema De salud Se vaya Y que volvamos Nuevamente A escucharte En esplendor En los lugares Que realmente Te lo mereces Como artista Y como persona Muchas gracias Bolfeo Gracias a Miguel Gracias A Mauricio Gracias a Barco Rodrigo Gracias al Hotel Foresta Gracias Por el cariño Por el amor Por el momento El momento Es muy importante Los instantes Los instantes Son eternos Este momento Para mi me dura No este momento Me dura para mañana Pasado, pasado, pasado Pasado Y me va a durar El próximo año Porque cuando me acuerden Lo vuelvo a vivir Es el instante Eso es la vida Es el instante No es nada más que eso No quiero verte así No quiero verte así Despidámonos Acompañado por el maestro Mauricio Muchas gracias maestro Fueron noches tristes Al barro Don Rodrigo Cuando te marchaste 353 Hotel Foresta A cada uno de nuestros auspiciadores Muchas gracias Con la voz del más grande Alejandro de Rosas Los comenzamos a despedir Muy bien Hola Fueron noches tristes En blanco Ahora es tu turno De hablarme de ti A ver cómo está seguro Dice Se ve Se ve Que lo has pasado mal No quiero verte así Quiero ayudarte Si perdiste un gran amor No quiero verte así Quiero ayudarte Yo sería feliz Yo sería feliz Si tú me cuentas Que eres feliz Que encontraste ya a alguien Y que todo ha cambiado Para mejor Pero tus ojos Quiero ayudarte Quiero ayudarte Si perdiste un gran amor No quiero verte así No, no Quiero ayudarte 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 Verás Verás Que todo cambiará Pero no quiero verte así Quiero ayudarte De esta forma, señoras y señores Nos comenzamos a despedir Y no quiero ser reiterativo Simplemente Agradecer a cada uno De los que están presentes Que hacen posible Que MH Llega hasta Hasta vuestros hogares De Arica, Pontarenas Y en cualquier lugar del mundo Miguel Suazo Éxito Bendiciones Sé que te va a ir Genial Allá en el país del norte Eres un talentoso Eres un grande Y eres un hijo de vida Para ustedes Mil bendiciones Gracias Próxima semana MH Mi historia MH Mi historia Fue una presentación de Revestop Revestimientos de interior y exterior Exclusivos para Chile Security Glass La seguridad de su empresa y hogar En nuestras manos Punto Jaque Materiales para la construcción Más barato que allá Importadora Lama Juguetería Artículos de regalo y decoración Viviana Vargas y César Galleguillos 30 años de asesorías previsionales Más barato que ya no os 3 ¡Gracias, primavera! Más barato que ya no os 4